¡Pssst! ¡Pssst! ¡Lleve! ¡Lleve! ¿Qué? Pues se trae este par ya vuelta ya... ¿Te extrañé? ¿Y a ti? ¿Cómo está tu papá? Justo de eso te quería hablar. ¿Te enteró? No, no, no. Él es estable, pero... Hay algo que te dejes ahora. ¿Qué pasa? ¿Mi amor? Tengo el gen. ¿De qué gen me hablas, mi amor? ¡El gen! ¡El gen de mi familia! ¿Y es contagioso? No, no, no. Pero es hereditario. Esa cara ya la conozco. Me vas a terminar de nuevo, ¿no? Eh... ¿Qué, qué? ¿Con qué me vas a venir ahora? Que tu papá se enteró y te quiere mandar lejos y lo de la cocina... ¡No, no, no! Mi papá tiene algo que ver. Bueno, mi papá, mi mamá también, lo gen... Las cosas es que estoy muy preocupada con lo que le pueda pasar a mi salud mental. Alicia, cada vez te entiendo menos. Tengo miedo de volverme loca. ¿Qué? Sí, por el gen. ¡El gen! Mi papá lo tiene. Mi mamá también. Mi tía es bien tronadita. Ay, mi abuela... ¿De dónde sacaste todo esto del gen, ah? Investigué, investigué. Me estaba sintiendo rara y obtuve la respuesta. ¿Rara cómo? ¡Rara! Con los síntomas del gen. ¿Cuáles son? Mervios. Culpa intensa. Cambio de humor. Ya, yo me siento así todo el tiempo también, ah. Ya, pero tu papá y tu mamá no están locos. ¿No están locos? No. A ver, mi papá se hizo el muerto dos veces. Y mi mamá mejor no te cuento su vida amorosa. Ya, eso lo dices para hacerme sentir mejor. Te mando un mensaje. Ay, no, no, no me interesa mi mamá. Seguro con otro de sus ataques de risa loca. No, pero de repente es importante, ¿no? ¿Qué dice? Ay, a ver. Hola, hija. ¿Por qué me cortaste? Quería contarte un chiste, pero la risa no me dejaba. Quería contarme un chiste. ¿Ves que no estás loca? Solamente te mando un mensaje. Y a ver, y si estás loca... ¿A quién le importa? Yo también estoy loco. Estoy loco por ti. Porque te amo a ti. Y no me importan tus genes. Te amo a ti y a tus genes. Y a tus bacterias. Y a tus virus. Todos. Tonto. Ay, ¿por qué se demora tanto en venir? No voy a llegar a tardar al restaurante. Mejor me voy de una vez. ¡Hola, mi amor! Ya llegué. ¡Ey! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué fue? ¿Por qué te demoraste? Ya me iba al restaurante. Te estaba escribiendo un mensaje. Ay, me demoré porque Joel no me quería prestar la moto, pero por suerte lo convencí. ¿Por qué no querías? Y siempre lo hace. Es que... Quería que lo oigo encontrar una palabra que reemplace al... ...ca-ca-ca-ca... Y por eso me demoré. Ah, ¿y la encontraron? Hubo uno por ahí, pero nada definitivo. Bueno. No es por presionar, presionando, tardando que volara al restaurante. Ay, mi amor. No te preocupes porque acá, en el Taxi Churro, vamos a llegar en un dos por tres. Sube a mi Taxi Churro. Bajo sencillo, no pagues en duro. Sube a mi Taxi Churro. Cacacuán. Gracias por traerme, mi amor. Mi amor, tú más eres el hombre más feliz del mundo y me encanta estar contigo y acompañarte a todos lados. ¿De verdad disfrutas tanto de mi compañía? ¿Sí? Oye, esa pregunta ni se pregunta. ¿Cómo no sé preguntar eso? No, lo decía porque si te gusta tanto estar conmigo, podías pasar a recogerme cuando termine de trabajar. No sé, solo si tú puedes, oye. Por supuesto que puedo, mi amor. Requiero que tengo que estar acá. A las diez termino. ¿Ya? ¿A las diez estoy acá? Ok, genial. Eres el amor más bonito que he tenido en mi vida. Usted eres la chica con la que siempre soñé. Dios me debe querer mucho para hacer mis sueños realidad. Y dices cada cosa, pero me encanta. Ya nos vemos. Que todos tus platos te salgan ricos. Gracias. Chao. No es tan fácil encontrar la palabra, eh. Pero no, no, no puedo descansar hasta... hasta encontrarla, a ver. ¿Sí? Vamos a encontrarla, vamos a encontrarla. Vamos a encontrarla, a ver. Está en el aire, en el aire está. ¡Halo, jueves! ¿Qué fue, hermano? Bueno. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Vení temprano, ¿no? Sí, hermano, sí, sí. Fui a dejar a ese restaurante, al toque. Más bien, te voy a pedir si me podías prestar la moto, ves, para cogerla más tarde. ¿Se podrá? Sí, sí, todo se puede, todo se puede. Ah, chile, hermano. Todo se puede. Yo estoy ahí tratando de... de poder encontrar mis frases. Ven, mi rito de batalla, a ver. ¿Qué? ¿Todavía no inventas nada? No, nada, hermano. ¿Tú crees que es fácil que es cosa? Ya, ya, hermano, no te preocupes. Yo te voy a ayudar, ¿ya? Más bien, yo creo que podríamos, este, encontrar inspiración en un libro de filosofía acá. ¿Qué tal? Vos tenés bien sano, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué sano? Dios mío. ¿Cómo se te ocurre que vas a encontrar una frase de batalla en un libro de filosofía, pe? Eso te lo da la vida. La vida misma, la vida. La vida misma. La vida misma. La vida misma. De acuerdo, de acuerdo, hermano. Claro, hermano. Mira, hermano, yo he inventado frases célebres, pe, ¿no? Como... Ay, ay, ay. ¿Sí o no? Cua, 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 cua. Requecheche. Chiguetingo. Y... Oh. ¿Sí o no? Son palabras, son frases cortitas, pe. Son repetitivas. A ver, hermano, ¿y qué te parece...? Uy, 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 uy. Háblame. No te digo que eres sano. No, ¿cómo va a ser, pe? Es igual que hay, 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 pe, la misma vaina, pe, no, no. Es la misma fórmula, pe, mano. Ya, y... Y un... No, 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 eso no creo, hermano. ¿Y qué te parece...? No, 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 tampoco, eso está muy usado. No puede ser por acá, ¿no? No tengo nada que ver, estás mal, tú. Ya, mano, a ver, y tal vez... Eso puede ser. Eso es, a ver, repite. ¿De verdad? Sí, repite. Pero no dije nada. No. No, hermano. ¿O me estás tomando de pelo tú qué cosa? No, hermano, solamente son mis ganas de ayudarte. Ay, 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 ay. Ya, sí. Ay, qué, mira... Pe, pe... Sá... Sácate, o está. Sácate, saca... ¿Pero sí? Oye, hoy, hermano. madeLey. ¿Qué? Soy un genio. ¿Por qué? Encontré la frase, pe. ¿Cuál es? Sácate. Sácate. No, no sácate, sino a ssssacate. ¿Te dice o no? Puede ser, eh. Oye, puede ser. País más bien, bro. ¡Si, si, si! Hay más, hay otras palabras que me ocurran, eh. Sácate. ¿Te gustó ya? ¿Te gustó? Ah, sí, bueno, estaba bacano, pero podemos encontrar otras palabras, creo. ¿Tú crees? Sí, 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 vamos a pensar. Tenés su barriera también. ¿Cómo se hace esto, hermano? Manito, manito. Escúchame, peo de cuerpo de perro de carrera. A ver, a ver. Escúchame, ¿ya? Acá tengo las alternativas. La primera, escucha, venga. Ya. ¡Sácate! Esa es como que una frase, una palabra apabullante, cuando quieres apabullar a tu, no sé, a tu amigo o alguien. Sácate. Sácate. ¿Y cuál es la segunda, mano? La segunda es... ¡Huah! Ahí está. Esa es una frase de felicidad. Ah, sí, se nota la felicidad. ¡Huah! ¿Cuál es la tercera? La tercera es bacán también, mirá. Acá está. ¡Ricurita! Ahí está, ricurita es como para piropear, pe. ¿Mañas? ¿En la calle? Claro, pe, piropeas a una flaquita. No, mano, hoy en día ya no se puede piropear a las flaquitas en la calle, pe. ¿Ya no? No, no. Ah, falta. Ya. Los Houston Rockets. Ay, ay, ay. Los Houston Rockets es como decir lo justo y necesario. ¿Me entiendes? Sí, mano. Ah, está bacano. Está bueno, ¿no? Los Houston Rockets. Y la quinta y última, ¿cuál sería? La quinta y última. ¡Más Nike! ¿Qué tal? Ese es como decir, del popular, más nada. Pero me estirlo, pe. ¡Más Nike! Y a tu sa. Ahí le metes. Sí. ¿Qué tal? Sí, mano. La verdad es que todas tienen potencial, ¿ah? Menos ricurita, que no se puede usar en muchos casos. ¿Sí? ¿Tú crees? Sí, mano. Sí, ¿no? Ahora viene lo más complicado. A ver, a ver. Elegir, pe. ¿Cuál es la frase ganadora? Sí, tayuca, mano. Tayuca, ¿sí o no? Sí. Está tranca, pe. ¿Cuál te gusta a ti? La verdad, mano, lo que más me gusta es... ¡JUAH! No sé por qué, ¿ah? ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Verdad? ¡JUAH! Ay, ay, ay. Sí, mano. Bueno, no sé. Ahí me gusta... Creo que... ¡SÁCATE! Puede ser, ¿ah? SÁCATE o, si no, saca, pe. Más Nike. Esa está buena, ¿sí o no? Oye, mano. Se me ocurrió algo, güey. ¿Por qué no se hace una encuesta en las redes sociales? ¿La encuesta? ¿La redes? Claro, pe. Porque tus seguidores te ayudan a escogerle a la indicada, güey. Listo, mano. Ya está la encuesta, ya. Vamos a ver qué le gusta a la gente, güey. Claro, bueno. Ya al final del día vas a tener el resultado y tu nueva frase de batalla, güey. No, con fe, con fe. Con fe, con fe. Con fe, con fe. Con fe, con fe, con fe. Estoy ansioso, güey. Estoy ansioso, pues, a ver qué le gusta a mi público, güey. Ya, ya, ya. Tranquilo, mano. Tranquilo. Todo va a estar bien. Oye, más bien. Ah, ¿no? Yo ya cumplí mi parte del trato, güey. Ahora tú cumple la tuya, güey. ¿Me puedes dar la moto para ir a recoger a Alicia? Ah. Ya, ya. Está bien, está bien. Pero llénale el tanque, ¿eh? Ya. Sí, sí, sí. Porque está gastando mucho mi gasolina, nomás te digo. Ya, mano. ¿Te parece si le pongo diez luguitas, güey? ¿Sí? Diez palta, ya. Algo es algo, güey. Ya, ya. Che, ahora sí, sácate. Ya. Sácate. Ya, Raúl. Ya está. Cuálgana, güey. Sácate. ¡Uva! Ahí está. Ligurita. Bueno, ojalá la que sea, güey. ¿A quién engaño? Yo me quedaría con la que le gusta la rubia. Yo me quedaría con la que 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 me quedaría con